Vaya, continuamos, continuamos, continuamos Gran, gran reggaeton tramposo Bichos, pero mojense, mojense Porque ya se está secando ahí el volado Diablo, tampoco se ahogue Vale, entonces, hoy sí, démosle con todo Carubo, estamos listos No, hombre, no, hombre, ya, ya Vale, entonces, a la cuenta de uno, dos y tres, comenzamos Comenzamos, vamos a ver, vamos a ver Venle, Micho, dele, Micho, dele, dele, dele Uy, solo una, solo una, solo una Vamos, guapísima, eche esa, eche esa, eche esa, eche esa Esa, 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 esa Sí Dale, dale, dale Chep, no sea vivo, no Chep, no sea vivo ¿Tiene esto? Eso ¿No trae que si Lionel tiene que dar vuelta? Vamos, guapísima Mira allí va, está guapa, nadie va a jalove Vamos, ¿quién va? Es que ahí es la técnica de cada quien Es que ahora hay que grabarlo porque es un gran trasposo Una de grabas Si Oh la gran diarra ¡Solo una vez! ¡Ah solo una vez! ¡Diablo! ¡Ah! ¡Solo una vez! ¿Qué dicen? ¡Vaya! ¡Métele ahí! ¡No! ¡Milana! ¡Así por fuera no! ¡¿Quién está afuera?! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Métele! ¡Ahorita le toca! ¡Métele! ¡Métele! Y la guapa ya está ¡Está bonito! ¡Ya no! ¡Es que se cansa más! ¡Está luchando que le está subiendo! ¡Sí! ¡Está bonito pero! ¡Necesitamos gente también! ¡Ah! ¡Es más gente! ¡No! ¡No! ¡Pero es que yo siento que no debería estar así como que uno por uno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Aquí nosotros tenemos que hacer malditos de nada! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¡Que si blev matar del botón, esto murió para tomar una batida, es como que lo van a tirar! para el disco, se termina más rápido pero los demás así como dicen si los tres suben es un problema si tienen que ir la arena nos va a arrastrar quemaba si los tres del grupo de ellas suben tienen que ir allá y nosotros ni modo esperar aquí hasta que ellos van el grupo para poder subir para poder batallar no sirve de nada porque nosotros bien tranquilamente si así y el aire lo quitamos no lo dejamos porque nos va a quemar las piernas si porque la milena me arrastró si del pie te agarró no duele más porque como es aire y arena raspa más que la propia arena por eso le digo es mejor quitarlo porque la arena no la raspa usted pero la arena tenemos ventaja que se puede agarrar que no es lo mismo el huevo ya está modificado ya no es como lo habíamos planeado lo hubieran lavado un solo ahorita o después ok 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 y yo siento que también allá tendríamos que esperar hasta que le caiga y echa el vaso si usted no le cae no solo una vez no solo una vez no solo una vez si no le cae la mierda si no le cae la mierda si no le cae la mierda ya la riega re tramposa no no ya pues 18 a 1 18 a 1 la guapa le costó la guapa le costó pero esta milena o no se quien la agarró a la guenda que hasta la nalga le vi si no le cae la mierda porque yo me solté ay no dios mio vaya yo iba de aquí y cae a la guenda y cae a la cinta y no miren así no no es que me agarraste de aquí entonces yo tenía miedo que me sacara todo si porque de aquí entonces me agarré yo también y a mí que vaya de aquí ah si es que en Lima con quema ah ahí con camo vale entonces 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 a la cuenta de 1 2 y 3 comenzamos 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 cierra arriba cierra arriba cierra carita agárrala agárrala carita que no suba que no suba que no suba agárrala 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han dejado ahí? Pues entonces a la cuenta de 1, 2 y 3 ¿Cómo estamos?